¿Julita? ¡Ah, no! Si me llevo este cuadro, me consagro de samurái. Amanda, ¿dónde está? ¿No vino a dormir? No. ¿Se la llevaron? Seguro, pero también estoy seguro que estuvo con los pongas. Está bien, pero seguir haciendo guardia ahí. No tiene ningún sentido. Si se la llevaron, no la van a traer. Hay que salir a buscarla. Hay que salir a buscarla. Hay que apuntar al entorno de Amanda. Eso hay que hacer. ¿Y cuál es? El entorno. Ella es actriz, la televisión, los medios. Tiene un manager. Tiene un manager también que se llama como mi perro. Tiene un manager. Freddy. Sí, Freddy. 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 Bueno, hay que llamarlo Freddy, que llame a la policía para que la encuentre Amanda. Hay que hacer eso. ¿Es como el manager de Amanda O? No sé, no sé, no sé. Se llama Freddy. Bueno, si es el mismo manager, podemos llamar al canal donde trabaja Amanda O para ubicarlo. Nosotros tenemos el número del canal. Yo tengo el número del canal. Se llama, se llama el canal. Se llama el canal. Toma, me da miedo a mí. Ay, a mi colita. Ay, mi colita. Ay, estoy viva. Ay, mi colita. Ay, Dios. Ay, Dios. Julita. ¿A vos también te daba tanto trabajo este hombre? No, le digo que es importante. Es un caso de debido muerte. Por favor. Necesito encontrarlo. Sé que está ahí. Porque lo vi hace un momento en la tele. Por favor. Gracias. Sí, escucho. Anota, 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 anota. 82. Sí. 32. 32. 43. 68. Gracias. Bueno, sí, muy amable. Chau, chau. Listo, chau. ¿Qué te dijo? Nada, estaba en las calderas. Estaba en otro lugar. ¿El mal ayer? No, es que llamamos a la parte de mantenimiento. Este es el número de recepciones, hay que llamar ahí y ahí lo vamos a encontrar. Es eso. Sí. Yo no sé vos, pero desde que yo lo conocí comenzaron todas mis desgracias. No entiendo, no entiendo cómo un hombre puede vivir así, tan, tan, tan solo, cerrado, huraño, ermitaño, masculino, muculoso, atlético, bonito, hermoso. Hermoso. Bueno, hermoso, hermoso como te pinta, ¿no? Tus cuadros digo, como pintas tus cuadros. Porque parece que desde que vos nunca más agarró un pincel. No sé, parece que se dedica a los arbolitos de cartón. Te juro, no entiendo su arte. No lo entiendo. Nos vamos a casa. Ay, ya, mi colita. No hay problema, espero en línea. Sí, no estoy pidiendo el celular, pero que se fije si está por ahí únicamente, por favor. Bien, bien, lo fueron a buscar. ¿A dónde? A la oficina, supongo, no sé. No, no tiene oficina en el canal. Bueno, no sé, no sé dónde fue. ¿Freddy? ¿Freddy Salinas? El mismo, ¿quién habla? No importa quién habla, era para avisarle a usted, trabaja con una actriz que se llama Amanda, ¿no? Bien, está secuestrada. ¿Quién es usted? No importa, era para avisarle eso, que está secuestrada. No le hagan nada. ¿Qué piden a cambio? ¿Cuál es el rescate? No sé, no sé. Qué poco profesional. Secuestra a alguien y no pensó qué pedir para el rescate. Bueno, llame a la policía, ahí está. No, no, ya sé, no tengo que llamar a la policía, ya lo sé. Yo sé cómo son estos casos, pero, por favor, le pido, no le hagan daño, ¿sí? No, si no, no está conmigo, no le voy a decir nada. Bueno, dígale a su socio que no le haga nada y que ponga las condiciones. Bien, bien, dice que ponga las condiciones. Llamé a la policía, a la FBI, al Interpol, a la CIA, al secretario de los estados, a Amanda secuestrada, mafia japonesa. Perdón, me puse nervioso. Bueno. Freddy. ¿Amanda está con vos? No. ¿Y dónde está Amanda? En lo del chino. ¿Chino o japonés? Ay, no sé, Freddy, ese tipo que le clava las agujitas para que adelgace. La tiene secuestrada. Recién hablé con él. Es de la mafia japonesa. Todavía no decidieron el rescate. ¿Cuál es el chiste de todo esto, Freddy? Ningún chiste. Secuestraron a Amanda. Ahora, me pidieron que no hable con la policía, ni con los medios, ni nada. Nos encontramos en la puerta. Veniste para acá. Amando Amanda. Oh, 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 amando, amanda, oh